Hola amigos, ¿cómo les va? Un nuevo vídeo en el canal de YouTube, esta vez con una metodología diferente. Les voy a mostrar algunos ejercicios que les pueden venir muy pero muy bien para trabajar nuestra parte física relacionada con el tenis. Vamos con Funcional Tennis, Cardio Tennis, como les guste llamarlo, pero en realidad es Actividad Física Más Tennis. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el Cardio Tennis o el Funcional Tennis, como me gusta llamarlo a mí, que básicamente consiste en hacer ejercicios de un periodo corto, intenso, con una pausa de recuperación. Similar a lo que pueden entrenar en los gimnasios, a través del método Tabata, por ejemplo, donde se trabajan 30 segundos, se descansan 10, o 20 y 10, o 15 y 15, bueno, depende. Pero hoy vamos a hablar de una pequeña, pequeña introducción para que tengan un pantallazo de lo que estoy hablando. Y después voy a invitar a especialistas para que podamos hablar muchísimo más del tema y con un fundamento mayor desde la parte física. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, para entrenar en casa, ¿sí? Ante algunas restricciones que pueda haber por pandemia o porque llueve o por X motivo, pensemos en trabajar entre 20 y 30 segundos con 10 de descanso, ¿sí? Por ejemplo, pego lo que llegue a meter en los 20 segundos, generalmente son 6 derechas, ¿sí? Entonces voy 3, pa, pego, vuelvo, otra, 4, pa, voy, 5, pa, tan, 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 ahí, y tengo la sexta, ¡bum! Muy bien, empiezo a agitarme un poquito y demás, bueno, descanso, fundamental que tengamos acá el reloj activado, los 10 segundos, 15 segundos, depende de lo que hayamos planificado, podemos empezar con otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, dejo la raqueta un cachito acá en el piso, si tenemos una medicine ball o una mochila con peso, ponerle peso adentro, o sea, ropa, lo que sea, nos la tenemos que ingeniar, empezamos a trabajar acá, las famosas sentadillas, ¡pum! Tiro, acá ¡pum! Tiro, agarro, tiro, ¿está bien? Y así de nuevo lo que hayamos planificado. A mí me gusta trabajar 30 por 10, ¿sí? 30 segundos de ejercicio intenso, 10 segundos de recuperación. Otro tipo de ejercicio, podemos ir al piso y hacer la famosa plancha, ¿sí? Podemos hacer abdominales, flexiones de brazos en esta, podemos hacer abdominales también, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, este tipo de ejercicio, donde podamos fortalecer un poquito las piernas, ¿está bien? Podemos hacer esto, ¡pum! Acá, allá, 30 segundos, ¿sí? Todas cosas relacionadas con el tenis, que nosotros después lo vamos a poder implementar. Eso nos va a dar explosión, nos va a dar reacción, nos va a dar salida rápida, ¿está bien? Los 10 segundos son clave. ¿Qué recomiendo hacer? Podemos hacer una batería de 6 ejercicios, ¿sí? Y repetirlo entre 3 y 4 series, ¿está bien? Y eso es un buen trabajito para hacer relacionado con el cardio tenis. O funciona el tenis, a mí me gusta más llamarlo de esa manera. A ver, dos pequeñas salvedades relacionadas entre sí. Previamente, una buena entrada en calor. ¿Sí? Que puede ser un trotecito, ahí dando vuelta por la habitación, donde sea. Una buena entrada en calor. Y al final, ¿sí? Un buen trabajo regenerativo. ¿Sí? El trabajo regenerativo consiste en relajar justamente los músculos y la famosa vuelta a la calma para cierre, ahí sí, del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, quería comentarles sobre este tema que es muy interesante para trabajar. Espero que les haya gustado el contenido de este video, un nuevo video en el canal de YouTube. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y apretar la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones. Aprovecho también para agradecer a mi sponsor, Tennis Olic, que es un dispositivo tecnológico con una pelota inteligente que reporta toda la información de mis golfes a un celular. También aprovecho para agradecer a Dunlop, ¿sí? La raqueta que está haciendo furor en el mercado. Y por último, a la ropa a quien me viste, a Snowwire, que tiene una ropa de primera y la estamos vendiendo dentro de la plataforma del deporte que viene, Store. Nos vemos la próxima, amigos. ¡Gracias!